Bueno, hoy estamos jugando Bed Wars, así que espero que sea divertido, pero estamos en la modalidad de Quads, el grupo de 4. Y nada, esperemos que nos vaya bien, hace tiempo que no juego, y ando un poco perdido, pero espero cargarme varios equipos por ahí. Casi me caigo con todo. Compañero, no haga eso, que esto es peligroso. Y ahora, venimos por aquí. Ay, no tengo bloque suficiente. Y, permiso. Ah, ok, que él está solo. Permiso, gracias. Yo pensé que yo todavía tenía en cama, y yo iba ahí bien hardcore. Oh, wow, oh, wow. Hoy estoy horrible. I mean, solamente queda uno. Y, bye. GG. Primera ganada del día, fue bastante fácil. Ellos se mataron entre sí, pero... Me llevé a tres. Top Killers. Vamos para la próxima. Me estoy aburriendo un poco, porque no hay mucha gente jugando, y, pues... No puedo hacer mucho. Ahora me dijeron el equipo que defendiera la cama, y yo como que, ajá, ajá, ya lo hice. Entonces, él va a ir a atacar, pero va solo. Oh, wow, se cayó. ¿Y dónde está la cama del compañero? No sé, nunca he jugado en este mapa, solo, no sé. De verdad que no sé. Desconozco. ¿Será que está arriba? No le han destruido la cama, though. Ok, vamos a subir. You cannot place blocks here. ¿Pero a qué está arriba? Estamos explorando. Ok, no sé. ¿Pero dónde están las camas? Me destruyeron la mía, güey. Permiso, gracias, permiso. Me voy. Au, ayuda, 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 compañeros. Ah, no me están siguiendo. Ahora hay que equiparnos súper bien. O sea, no podemos ir por la vida así. Ah, ok. Yo pensaba que nosotros éramos verdes y aquellos son... Aquellos son amarillos. Yo soy anormal. Yo soy anormal. Ay, qué decepción. Yo, pero es que es verde. ¿Verdad? ¿Dónde está verde? Y es que esto en todos los mapas es verde. Nice. Tengo para la espada y no tengo para la armadura. ¡Pues, pues, 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 pues. Voy a tener que cortar esta parte. Eh, armadura. Armadurita. Come. Sígueme, compañeres. Compañero. Sígueme, compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vente! ¡Vente, papito! ¡Nice! ¡Buena! Ok, se van. ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Continúa! ¡Continúa construyendo! ¡Amiguito! Ya casi yo no hago speed twitch ahora que me acuerdo. ¡No! ¡Qué triste! Me siento bien triste. ¿Él lo logrará o no? ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no. ¡Espera! Ok, está subiendo. ¿Alguien le está haciendo... ¡Wow! Ese speed twitch de él. Está raro. Dale, dale, tú puedes ¿Por qué la gente hace esto? O sea, qué beneficio ¿A cuánto lo dejo? Ay, no puedo verlo Y este aquí con miedo, no puede ser Si él mata a este, gana Porque aquel tiene miedo Casi Uy, no wey Ah, qué sad Este mapa me encanta Y espero estar grabando Es correcto, estamos grabando Entonces los compañeros aquí No supieron proteger su cama Y cuando vienen a ver Tronsteel llega Y se las destruye Le lleva su loot Y se los carga a todos Entonces ahora Tronsteel Tiene que venir Y guardar todo en el cofrecito Antes de que le destruyan su canita Solamente queda un verde Y azules Y los azules están luchando Y nosotros vamos a destruirle todo Qué emoción Me emociono Me emociono bien El brutal No wey No wey No wey Ustedes no me van a matar Estoy diciendo que no me encontró Y ellos no me siguieron Y eso me pica Pero tampoco tengo vida Mira cómo yo me lo cargo Mira cómo yo me lo cargo Mira cómo yo me lo cargo Y 0.8 Vamos a coger Y nos vamos a equipar Un poquito Para eso uno siempre Tiene un ahorro Armadura Y ahí es que esto Y esto Esto está perfecto Esto no Esto sí Uh El compañero viene a destruirnos La camita Yo hago esto Para defender la cama Es muy sencillo Tú vienes Y haces esto Hace Una buena Un buen suelo Para cuando tire la TNT Si es que la va a tirar Pues Pues no puede ¿Ves? ¡Voilá! Qué easy Me quedó tan profesional Eso, mano Tengo 12 bloques ¿Llegaré? Sí llego Claro que sí Bueno Todavía quedan Tres Ay amiguis Ay amiguis ¿Qué vamos a hacer? Habían un montón Aquí, Dau ¿Para dónde cogieron? Lo escucho poniendo bloques Necesito yo Más bloques Vamos a cogerle Esto por aquí Y Ok Están haciendo una torre aquí Uy GG Me queda uno Y no sé dónde Pueda estar Oh wow GG Mira Dream 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 Me busqué Adivinen qué Me pusieron solo No puedo creerlo O sea Yo me tengo que cargar A todos estos equipos Solo O sea No es que no pueda Pero o sea ¿Sabes? Algo de apoyo Aquí por favor En boost No vamos a intentarlo Si jugamos bien bien Si no pues también Primero que nada Comprar Estas cositas Y ahora Bloques Y esto lo guardamos ¿Ves? Yo tengo que hacer todo Tengo que proteger la cama Y Tengo que buscar A los demás O sea Yo voy a dejar Que me destruyan La cama Porque yo no voy a estar Pendiente Pero Pero Me tengo que quejar Porque Porque no puede ser Hermano Bye Bye No wey No 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 Me quedo bien mal Me quedo bien mal Me quedo bien mal Permiso por aquí Mira Él me va a destruir Mi cama Pues yo le voy a destruir La de él Digo Yo le voy a destruir Su equipo Queda solamente un verde Y mira donde está Ok Él está rociando También Somos dos Queda un equipo Y tengo esmeralda Dije Tengo esmeralda Gracias Ahora que tengo todo esto Vamos a equiparnos Sumamente bien Cogemos nuestra reserva Compramos una buena espada Cuánto cuesta Cuánto cuesta la de diamantes Ah Cuesta tres No sé qué más Comprar El wey Creo que ya Más nada Esto Con esto es suficiente Y verde va por ahí Vamos a esperar Que Le tiro Lo habrá tumbado No Ok Vamos a esperar Tranquilito Aquí Ya se han salido Dos Eso está perfecto Ok Solamente quedo yo Uy Me llegó a caer ¿Dónde están las bolitas Estas? Ahí Permisito Permiso 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 Corran 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 Corremos Se cayeron Se cayeron Wey Se cayeron Se cayeron Por favor, no me tires una bomba de esas. Ok. Se cayó. XT. Ok, puedo regresar para acá. Y ya. Vamos a pensar esto bien. Segunda vez. No puede ser. Segunda vez. Para mí que os está hackeando. No está hackeando, mira. ¿Ves? El rápido que nos acerca que te detectan empieza de esto a... A atacarte. ¿Ves? Si no pudiera, slash report. Mira, así se puede. Pro copy. Slash report. Ah, ok. Ok. Aquí. Ya lo reporté. Se supone que lo baneen. Por favor. Entonces, vamos a coger esto por aquí. No, güey. No, güey. No. No quiero jugar esta. La verdad que esta no lo voy a jugar porque es que le está hackeando y no es justo para los demás. Mira cómo se mueve. Ni siquiera se ve que se está moviendo. Verdad. A ver si es él. Primero no. Ay. Está hackeando. Me guste. Vamos a jugar bien. Déjenme la bravo y bien al garete y pues. Si te tumbo, si te tumbo, si te tumbo, si te tumbo, me lo llevo. No. ¿Ves? Por eso, mi hijo, es que uno tiene que siempre comprar cosas. Ok. Él está ahí peleando. Y el compañero le va a ayudar. Solamente voy a comprar un pico. Eso es lo único que voy a necesitar. Olvídatele de destruir la cama. ¿Ves? Que con un desto, con un pico, es suficiente. Pero ahora él se los va a llevar todos y eso no es justo. Míralo. Se llevó uno, se llevó otro y se llevó el último que falta. Así no. No brega, mano. Wow. Qué bien lo hiciste. Compañerito, te quedó súper bien. Yo esta lo estoy jugando bien al garete porque la verdad es que no me importa. Ahí se nota que te ve el troc. Me voy, me voy. Ya, ya. Ahora sí, vélo. Ahora no. Él se cree que yo no lo vi. Él se cree que yo no lo vi. Ay, qué annoying. Son bien annoying, mano, esta gente. Ok, ellos quieren que yo me equipe. Me voy a equipar. Es que yo ame tarde, tanto. Venga, por aquí. Ok, buena. Todavía él está por ahí dando paleta. Nice. Se cayó. Está invisible. Nice. Oh, me dio ocho esmeralda. Voy a comprarme armadura. Me voy a comprar armadura. Y voy a ir a matarlos porque ellos decidieron tomárselo personal. Se cayó uno en el void. Eso está perfecto. Sigan muriendo. Me equipo con esto. Me equipo... Ah, si tuviera... Si tuviera oro suficiente, me compraba esta. Me compraron armadura. Sí, no se cree que no me ha visto. Digo que no lo he visto. Discúlpame. Eh... 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 ¿Qué pasa? No, no, no puedo escribirle, qué pena De aquí cayó alguien ¿No murió? No, no, no puedo escribirle Sin problema Que yo voy a seguir hasta el fin del mundo GG, buenísima Buenísima Tanto luchar para morir Creo que con esa voy a dejarlo Wow, 10-12 Y buena Nada, este Creo que con esto lo voy a dejar hasta aquí Muchísimas gracias por verme Tres partiditas no está mal 10-15 minutos tal vez Nada, nos vemos en la próxima Tres partiditas no está mal